Ahora en Cuidados Intensivos, seguimos con noticias breves. Sin evidencias, según informaron especialistas de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, no está demostrada la relación entre el contenido de sodio de las aguas y la ocurrencia de la hipertensión. Más beneficios, el humor y la risa podrían ayudar a combatir la pérdida de la memoria en los adultos mayores. Es porque reduce las hormonas nocivas del estrés, como la cortisona. Probado, el masaje terapéutico mejora el flujo sanguíneo, al mismo tiempo que alivia el dolor muscular. Estos efectos pueden durar más de 72 horas entre las personas que son activas y también entre las que no hacen ejercicio.